Hola, soy Paulina, estudio el séptimo semestre de la carrera Fashion, Design and Marketing en el TEC, que acaba de cumplir 30 años. Estoy feliz porque es una universidad que me ha permitido foguearme mucho, ya que es muy práctica. Hemos podido colaborar en shootings, en editoriales, en plataformas de moda, han venido muchas conferencias, mucha gente importante de la moda, lo cual nos ayuda a actualizarnos. Y yo creo que eso es algo básico en una universidad, que te ayude a crecer como alumno. El TEC es muy práctica y the best. ¿Por qué decidiste estudiar aquí? Porque, como lo vuelvo a repetir, es súper práctica. Me gusta, es una universidad chiquita, es especializada. Y más que nada me gusta que se preocupan por los alumnos y por su crecimiento. En cuanto al equipo que tienen para estudiar aquí, Fashion, Design and Marketing, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más estás usando? Híjole, podría decir que es de primera. Todas las máquinas. Tienen cinco tipos de máquinas industriales. Las mesas de corte, súper profesionales. Yo creo que cuenta con un amplio espacio, ¿no? No te sientes apretado ni nada. Y cuentas con joyería, el plotter de Gerber, que es tecnología de primera. ¿Qué es el plotter de Gerber? El plotter de Gerber es un sistema en el cual puedes crear tus patrones a base de computadora con trazos. Entonces es mucho más fácil, menos tedioso que la regla, que el lápiz, que todo. Es mucho más rápido. Y con eso se imprime en el plotter a tamaño real. Y a partir de ahí puedes cortar tus prendas y ahorras mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Ok, y también tienen aquí como un área de exhibición, ¿no? ¿Qué exposición hubo antes? También tenemos muchas pasarelas, una vez al año. En especial es la más importante porque ahí podemos presentar todo lo que hicimos en el semestre. Aparte también hacemos exposiciones locales en el C, con los papás, con los directivos, con gente de moda que nos viene a ver y viene a ver nuestras propuestas. ¿Cuál fue la última exposición que hubo aquí abajo? La última fue la de la malla plástica. La malla plástica está muy devaluada en México. Son las típicas de las bolsitas de súper con la virgencita. Y decidimos hacer un proyecto y hacer algo más original. Hacer bolsas deportivas, carteras, bolsas, fundas de iPad. Ok. Padre. Y si alguien quiere estudiar Fashion Design and Marketing, ¿qué le podrías decir? Pues, se vengan para acá. Literal no van a encontrar otra carrera que fusione estas dos cosas, que es el diseño y la mercadotecnia. Y van de la mano. Ahora sí que no puedes estudiar una o la otra. Tienen que ir juntas. Gracias. 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 Gracias.